Atención porque vamos a presentar este invitadaso, rockero de ley, productor musical, uno de los mejores, súper vigente, súper popular, en pareja con un artista espectacular que todos queremos. Se calentó con Medio Mundo en el cantando, fue jurado para mí, revelación total. Y un sex symbol, decían que era en el cantando. Decían, y yo digo también, Patricia, ojo. Lo presentamos cantando, Silvina, como corresponde. Lo contesto porque estás tan lejos que me da miedo. ¡Vamos, vamos, 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 va! Cuando él es jurado, tira muchos palos, siempre los realitiza, se ve malo. Forma una familia súper talentosa, con su hija Martita y Patricia Sosa. Es media villa, es media villa, él todo el tiempo parece enojado. Es media villa, es media villa, él se hace malo, pero es un copado. Y sí, y sí, y sí, sí, sí. Bienvenido, Oscar. Bienvenido, amigo, querido. Qué teclas, amigo. Mirá los dientes, sonriamos, sonriamos acá los dos. Mirá, acá, acá, mirá. Un saludo. Un beso a Torcedo. Escuchame. Oscar. Ahí saluda a todos. Qué preciosa. ¿Te puedo pedir un dos segundos express, malo express? ¿Quieres que me vaya? No, no, bueno, pero decime algo malo para arrancar mal el programa. A cámara, ¿a dónde? Acá, acá. El malo express, acá, por favor. Una devolución de lo que acabamos de hacer en el piano, puede ser, ¿eh? Uy, ojo. ¿Y que podrías ensayar un poquito? Sobre todo, si vos querés ser pianista, tenés que empezar a trabajar con el piano. Después nos levantan de los portales. ¿Para qué está ocho horas un tipo Chucho Valdés? Bueno. De ocho a diez horas por día tocando el piano. Y bueno. ¿Y vos cuánto tocas por día? Y acá a la noche. Cinco minutos. ¿Sabés en cuánto tiempo se compuso el oso? En tres minutos. Bienvenido, Oscar Villavilla, señores, vamos. Ponete cómodo, Oscar, por favor. ¿Te la crees? ¿Te hace el malo o te la crees? Sí, te la crees. Claro que sí. Pero vos estudiaste para ser malo. Yo estudié, hice un curso, hice un curso en una academia. Contame esa vez que estabas en el reality, no me acuerdo cuál era, que te levantaste como para irte al estudio y nadie te fue a buscar. No, la primera, cuando hice Latin American Idol, ahí el papel era, había varias compañías que trabajaban, viste, Freemantle, Sonia, muchas. Pero, y todos me decían diferentes cosas. Vos tenés que hacer, oye, mira, todos caras esto y otros. Y llegó un momento que cuando me tocaba hablar algo a mí, yo no sabía ni qué decir, porque estaba totalmente confundido. Y sufrí tanto que un día, íbamos cambiando de país en país, y cuando estábamos llegando, íbamos a viajar a México, dije que renunciaba, que no quería estar más, porque no aguantaba más. Entonces tuvo que venir el Simon, pero no el jurado. Simon era el que escribía, el autor del programa. De Latinoamérica. Sí. Para hablar conmigo. Y me dijo que era un estúpido, me dijo tantas cosas. Y me empezó a dar tácticas como para que yo, cómo tenía que hacer. Y me decía, vos sos el dueño de un bate de béisbol. Y cuando llegue el momento, toda esta gente, porque esto no es un concurso de canto, esto es lo que le va a pasar a la gente que se presenta en un concurso de canto. Ay, por Dios. Y yo le decía al tipo, yo quería irme, ¿viste? Porque yo ya estaba muy triste, porque me quedaba solo toda la semana, todo rajado, y yo no había arreglado. Ah, qué triste. Pero te dijo que tenías en la mano, ¿qué? Un bate de béisbol. Entonces vos decís, cuando le vas a devolver algo al tipo, vos miralo bien, decirle qué lindo saco que tiene, o mirá con una sonrisa, así como para aflojar, y que el tipo sienta como que hay un cambio en vos, y que vos, viste, yo te miro y te hago... Claro, arrancás por... Y yo te digo, te queda bien la corbata, lindo la combinación. Y esperás un segundo, y ahí imaginate que tenés un bate de béisbol, y le vas a volar la cabeza. Es tremendo. Y yo le dije, está buenísimo, está buenísimo. Entonces seguía diciendo que me quería ir, y en ese momento Cardinali, que era el productor del programa, me invitó a tomarme unas copas. Unos drinks. Unos drinks mexicanos. Te relajó. Y arranqué el programa... Con el bate a full. No, arranqué el programa. Ese programa le pegué una patada en el traste a un participante. No, porque... Ah, pero no era literal lo del bate de béisbol. ¿Qué? No, no, pero ya me lo tomé. Estaba con el escabio, una base cosa que no podía hacer. Escuchame, ¿es verdad que en un trabajo que tuviste duraste un día pelando patas de chancho? Sí, claro que sí. ¿Cómo patas de chancho? ¿Cuándo fue eso? Antes de nada. No, cuando yo era chiquito, yo... En la época que yo empecé a tocar la guitarra, toda mi familia me decía, ¿por qué no te buscás un laburo? Vea cómo labura tu vieja, vago de mierda, todo el día con la guitarra. Ella era profesora de piano. Ella era profesora de piano. Sí. Y vendió el piano de ella para que yo me compre la guitarra. Hermoso. Y venían los alumnos y les decía, no tengo más piano, si no te vas a ir dando clases. ¡Mestira! ¿Verdad? O sea, iban por distintas clases y en la clase 7, mirá, no tengo más piano. Y te compró la guitarra. Y compró la guitarra.